El Comité Ejecutivo de Morena en el Estado de Guanajuato llevó a cabo una sesión extraordinaria para elegir a las personas que integrarán la cartera vacante del Comité y que es la de la Secretaría de Mujeres, cuya titular era la ahora disfrutada Lucero y Gareda, quien, de acuerdo con el artículo 8 de los estatutos, no puede tener ningún cargo en el Comité, por contar ahora con un cargo en el Congreso. El Comité Ejecutivo de Morena y Gisela Gaitán, por favor. Y por unanimidad queda aprobada el orden del día e instalada oficialmente esta sesión de consejo. Para ocupar la cartera de la Secretaría de la Mujer del Comité Directivo Estatal de Morena en el Estado de Guanajuato, hubo dos propuestas. La de Angélica San Román, respaldada por Ricardo Schifield, y la de María del Carmen Cuervo Fernández, respaldada por Alma Alcaraz, Ernesto Prieto y Emanuel Carmona. De la suerte anterior, se procedió, pues, a recibir la emisión de votos y su posterior conteo y asentamiento de los mismos. María del Carmen Cuervo Fernández, secretaria de Mujeres. Angélica San Román, secretaria de Mujeres. María del Carmen Cuervo Fernández, secretaria de Mujeres. Mari Cuervo, secretaria de Mujeres. María del Carmen Cuervo. María del Carmen Cuervo Fernández, secretaria de Mujeres. Anotó dos veces el nombre María del Carmen Cuervo Fernández. Cuenta un solo voto. María Cuervo, secretaria de Mujeres. María del Carmen Cuervo, secretaria de Mujeres. María del Carmen Cuervo, secretaria de Mujeres. Juan Angélica San Román, secretaria de Mujeres. Lo mismo, anotó dos veces el nombre de la persona. Un solo voto. María del Carmen Cuervo, secretaria de Mujeres. María del Carmen Cuervo, secretaria de Mujeres. El resultado final de la votación fue 79 votos para María Cuervo Fernández, en tanto que 52 votos fueron para Angélica San Román. Además, hubo un voto nulo. Lo anterior convierte a María Cuervo Fernández como la nueva secretaria de la Mujeres del Comité Estatal de Morena en el Estado de Guanajuato. Tenemos 79 votos. Para las compañeras de Juan Angélica San Román Vázquez, tenemos 52 votos y menos 2 votos. Yo quiero felicitar a la compañera María del Carmen Cuervo, que tendrá un papel muy importante en función de que... ...conforme a estatuto, valores y principios que nos distinguen como partido de movimiento. Que así sea, sino que los consejeros y consejeras, militantes, simpatizantes y todo el pueblo de Guanajuato lo reconozcan, o si no, en su caso lo demanden. ¡Felicidades! ¡Claro, María! Estoy muy contenta por haber obtenido la votación que tuvimos. Muchas gracias a mis compañeros que votaron y a los que no votaron, pues también agradezco la participación. Vamos a seguir construyendo el empoderamiento de todas las mujeres. Aquí no hay sectarismo. Les prometo que no va a haber sectarismo y vamos a trabajar en conjunto. Angélica San Román, vamos para acá. Unidad, 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 unidad. Lo que me ha llamado Angélica a estar de este lado es para demostrarles que vamos en unidad. Vamos a seguir construyendo espacios para las mujeres, empoderándolas. Tenemos el ejemplo claro de la doctora Claudia Schoenbaum, que nos motiva muchísimo a nosotras las mujeres a seguir trabajando y preparándonos para poder participar en esos puestos de poder en donde podemos hacer un cambio sustancial en la sociedad. Entonces, vamos todas juntas. No llegué yo sola, llegamos todos. Y aquí está la muestra. ¡Bravo, María! ¡Bravo, María! ¡Bravo, María! ¡Bravo! Estoy antes de clausurar a nuestro consejo, les quiero a todos de favor que se paren de pie para entonar nuestro himno nacional.